Bueno, guerreros aztecas, un saludo. Aquí estamos con Omar Govea y, como podéis ver, en este campo totalmente helado. ¿Tú vas a querer jugar aquí? Sí, bueno, ahora os dan ganas de aventarse ahí de pingüinito, ¿no? No, pero está terrible, ¿eh? Cayó una nevada ayer y hoy. Impresionante. No, está un friazo, ¿no? El Dani viene bien cubierto, bien chamarrado, su gorrito. No, oye, pero decías tú de coger una pelota, yo no sé, ¿eh? Porque eso está muy duro, ¿no? Para jugar o qué. Bueno, tendrán que limpiarla ahí un poquito para el partido. Oye, ¿cómo te está yendo aquí en Monskren? La verdad es que bien, me estoy sintiendo muy bien. La gente me quiere mucho, yo también aprecio mucho a la gente. Y, bueno, espero seguir ganándome el cariño con buenas actuaciones y buenos resultados también. Sí, ¿no? Porque los últimos no han sido muy buenos, que digamos, ¿eh? Bueno, tenemos que empezar a levantar ahí el barco. Oye, qué bien verte por televisión, porque te tuve que ver por televisión en Varsovia, jugando con la selección. Qué bueno, ¿no? Sí, sí, muy buena experiencia y, bueno, representar a México es siempre un sentimiento especial. Hoy me preguntaba uno en el canal de YouTube, Oye, ¿pero no dijiste ayer que Omar Govía ya es capitán del Monskren? Se me pasó, lo siento, pero aquí tenemos a Omar que nos explica por qué es capitán. Sí, bueno, la verdad es que el entrenador habló conmigo en la semana, me dijo que me iba a dar confianza, que él veía que era un chico con liderazgo, que lo estaba haciendo bien, que estaba entrenando bien, y, bueno, que me iba a dar la confianza de ser capitán. Y la verdad es que me sentí muy bien en el partido, lástima del resultado, pero generalmente muy bien. Habrá que decirle a estos belgas que compren unas estufas, porque esto, el frío que hace aquí hoy, no os lo podéis imaginar, ¿eh? O sea, ayer estábamos con el Ajax, allí en Amsterdam, y cayó una nevada impresionante, igual que aquí. Y ahora empieza a nevar otra vez, ¿no? Vamos a tener que cerrar pronto, porque si no hay la cámara, se le va a romper a mí, Dani. Bueno, oye, ¿cuál es tu proyecto ya de cara al final de temporada con el Monskorn? Y también, me imagino, con esas ganas de poder ir al Mundial, ¿no? Sí, bueno, como te digo, siempre es un sueño representar a la selección, ahora que me tocó vivirlo. Quiero estar, quiero ganarme en ese lugar, me tocó estar conviviendo con los jugadores, es una experiencia increíble, excelentes entrenamientos, y me sentí muy bien. Creo que puedo competir contra esos grandes jugadores, y bueno, ¿por qué no buscar ese sueño, no? Perfecto. Bueno, pues más adelante vamos a tener una entrevista que le hemos hecho a Omar, os la pasaremos entera. Perfecto. Mandamos un saludo. Saludos. Desde Monskorn. Chao.